Por eso decía que creo que lo más importante para revalidar el gobierno de coalición, esa condición de posibilidad de que ese gobierno se revalide, es sin duda que el Partido Socialista se centre en gobernar, que el Partido Socialista esté dispuesto a gobernar. Más allá de las internas, más allá de las entradas que pueda hacer el Partido Socialista en una interna que no es la de su espacio político, lo principal para este gobierno y su mejor carta de presentación va a ser las leyes que despliegue. Y la más urgente y sin duda la más importante a día de hoy es la ley de vivienda. Pero mirando al futuro da a entender como que no quiere revalidar ese gobierno de coalición porque está presionando un poco para que vayáis con su mar, con día. Hombre, yo espero que el presidente Sánchez tenga claro que revalidar el gobierno de coalición es la principal prioridad para nuestro país y la prueba está en las políticas que hemos desarrollado estos años. Yo creo que es prioridad de este gobierno y nuestra intención es que hasta el último día estemos intentando empujar y sacar adelante todas esas leyes que todavía quedan pendientes, no solamente la ley de vivienda sino también la ley Mordaza y tantos otros compromisos que están en el acuerdo de coalición.